Hola buenos a todos gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a Aska gente, continuamos nuestra aventura. A capítulo anterior les había prometido que hoy, primero que estamos esperando que llegue nuestro segundo aldeano para que nos ayude a hacer cosas, o miembro de tribu sería, así que no sé si combatirán o no combatirán con el ojo de Odín. Hoy les había dicho que lo que quería hacer era mejorar esta estructura para poder hacer lo que era el emplazamiento de pesca y de caza, porque sé que en el juego cuando se viene el invierno se complica y mucho chat, ¿ok? Empieza a haber escasez de comida, así que estamos luchando un poco contra el invierno ahora y tratando de salvarnos de las invasiones que vienen como podamos, ¿ok? No tengo muchas armas, no tengo nada raro, pero nada, voy a avanzar con eso. Lo que no pude investigar todavía es cómo cocinar, creo que es porque no tengo ningún recurso como carne. Está por caer la noche en el server, lo que quiero hacer es mejorar producción básica. Para hacer la cabaña del cazador necesito la cabaña del recolector. ¿Qué es? ¡Ey, ey! ¡Me ataca algo! ¡Fuck! ¡Ya estoy al horno! Tengo una de sangre, pero ¿dónde vienen? Ya tenemos una invasión nueva, ¿eh? No veo venir a nadie acá. ¿Aca? ¡Míralo! Acá estos dos señores, esperen, esperen. Ok, con este era fácil venir para acá. ¡Ah! Tenía el golpe fuerte, me he olvidado el golpe fuerte, ¿eh? Bien. ¿Muerto? Eran solo dos, los tengo que farmear ya mismo a los chabones esos porque me daban fragmentos de huesos. Creo que fueron solo dos, espero que no hayan sido solo dos. Todos los huesos de melos. Son súper útiles, perfecto. Vamos a recolector a este señor. Creo que esa es toda la luna de sangre, ya está durmiendo nuestro tipo. Vamos a aprovechar bien a mejorar la cabaña del colector, que está bueno porque es el recolector de comida. Así que todo va relacionado, ¿eh? Nuestro primer objetivo es no morir de hambre en este juego. Porque encima que ahora cuando venga el próximo vikingo a nuestra aldea, va a comer más todavía. Esto que están consiguiendo dominación es porque no tienen ninguna persona asignada todavía. Todo esto que está acá. Solamente tengo asignado el vikingo que tengo a la recolección. El núcleo ha quedado sin energía. A suerte de activarlo de nuevo. ¿Cómo? Reactivar, no hay combustible. ¿Cómo se supone que se activa esto, señor? ¿Vino el chabón? ¿Vino? Sí, vino, 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 vino. Ok, está bien, está bien. Lo que pasó en realidad es que vino Hana, se va a poner a construir y me está diciendo que ya está, que ahora tengo buenos ojos de Odín. Ok, estamos bien. Ya me asusté en un momento, dije me cagaron. Metele acá todo esto, combustible, combustible y prende esto. Hana creo que era buena con los artículos, pero no tengo todavía un taller de artículos, ¿eh? A ver, arquero retirado, dominio del tiro con arco. Ojo, artesanías este. Destaco por la creación de herramientas y armas. Eso es lo importante, es artesanía. Así que este va ahí con artesanía. Podés ir a dormir si querés. Le voy a asignar este lugar. Obrero, asignar. Le podría dar un arco. Ahí va, dormí en tu casita. Le voy a dar un arco igual, ¿eh? Creo que va a ser más útil con el arco que con cualquier otra cosa. Ah, y voy a mejorar esto entonces. Que es el de recolector. ¡Ey! ¡Míralo! ¿Qué es esto? ¿Esqueleto o qué? ¡Pak! ¡Que pega re duro! Bloquea a One-chan. Bloquea. Eso. ¡Pak! ¡Pak! El arco, ¿qué onda? Bien, bien. El arco va bien. El arco va bien. Sáltame. ¿Qué es este esqueleto, loco? Y me bloquea encima. Me va a terminar matando, ¿eh? ¡Olé! ¿Por qué? ¿Cómo bloquea a este señor? Ahí está. Diecinueve y me sacó. Muerto. ¡Fak! Un esqueleto. Ya se está complicado. Va a haber que empezar a defender esto de otra manera, ¿eh? Ok, creo que se terminó la luna esta sangrienta. Le voy a dar un arco a la otra señora para que se defienda última. ¿Qué me diste? ¿Mis flechas? Recoger todas las flechas. Fragmento de hueso. Solo eso, ¿no? Solo hueso. Bien. Ah, como un esqueleto. Me estoy medio como muriendo. Creo que me curaba comiendo cebolla y ajo. Cosa que no tengo. Señor recolector, ¿qué tenés acá? Voy a ir al almacenamiento. Gol. Ajo. Tres. Y comete un ajo. ¿Qué te va a dar? Dámelo todos los ajos porque esto me cura. Ok. Esto lo voy a mejorar para que haya más lugar. Ya mismo. Cabaña del cazador. Necesito tronco. Madera blanda buena para fabricaciones. El tronco no lo puedo hacer si no tengo un hacha mejor, creo. Piedra grande. Piedra pequeña. Rama. Y corteza. El tema es el tronco. ¿De dónde extraigo el tronco, señor? Vamos a hacer caso de un taller o algo raro. Primero voy a meter a ese chabón a hacer madera. Está como obrero. Asignar. Confirmar. ¿Qué es eso? Sos carne. Encime que sos carne. No lo mato ni en pedo. No lo mato ni en pedo. No me gusta cómo están estos los trabajadores, ¿eh? Trabajadores. Hanna. Leñadores. Hanna. Asignar. Bajana. Y acá recolector va el otro porque el otro tiene que ver con comida. Seed. Asignar. Ya se despertaron ustedes y se pusieron a laburar. ¿Hasta qué hora duermen estos chabones? Ah, es como hasta las 8 de la mañana. Duermen como un montón. Che, quiero darle a estos. Ahí va. Ahí va. Decime que me das carne. Necesito comida, man. Smolker. Desoyando ando. Desoyando ando. Cuero. Carne. Carne, 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 carne. Y mi flecha. Otra carne más. Esto si lo tomo, ¿qué me da? Para ver si puedo cocinar, ¿eh? Ojo que la pruebo. Lo bueno es que si la mina que tengo ahí es de taller, si me hago el taller ahora va a ser interesante. Esta también tiene que ver con la comida. ¿Por qué no? ¿No lagunan con la lluvia? A ver, ¿puedo cocinar ahora? Vení para acá. Sí, cocina. La comida que coloques aquí se cocinará al encender el fuego. Bien. Cocinándose. Ahora soy feliz. ¿Van de tomar agua? Vayan a laburar. Sí, ya sé. Leñador y... Pero vayan. Sé que llueve, pero vayan a laburar, loco. Viven de vacaciones estos chabones. Malditos aldeanos. Estoy todo mojado yo también ya de hacer cosas y ellos están al pedo ahí. Quisiera ver cómo viene. A ver, cocinar. Carne cocida roja. Se va a quemar si no, ¿no? ¿Verdad? Carne cocida roja. La carne cruda puede provocar... No, si se cocina se eleva el valor nutricional. Por fin, una experiencia satisfactoria, nutritiva. Vamos a ponerlo acá. Yo tuve un chabón que se encargue solo del fuego. One-chan viene mal, ¿eh? Prende esto. ¿Acá puedo depositar? Si deposito las carnes, ¿qué onda? A ver. ¿Cuánto tiempo tarda esto en vencer? No me está... No... No me dice. Dame tres y vamos a ver si se me pudre primero el inventario o la que está ahí. Bien. Ahí paró de llover. Alabura todo el mundo, carajo. Ok. Vamos a construir un poco más de cosas. Déjenme ver si puedo mejorar mi... ¿Dónde mejoraría yo? Producción avanzada. Este. Emplazamiento del taller. Rama larga, cuerda y rama. ¿Qué es enorme esto? Lo voy a poner acá en principio. Emplazamiento del taller. A ver si me da armas mejores para hacer troncos. Es lo que quisiera. Recorrectores. Vengan. Este chabón. Trabajo. Personaje. Ah. Acá las horas sueño del ocio va a ser a las seis de la mañana. Y una horita más de trabajo a la mañana. Aplicar. Una horita más. Tampoco tanto. Y vos que estás acá. También el ocio a las seis. Y a las siete ya trabajando. O un poquito más también. No es tanto. Tengo que crear esto que está acá. Tengo que crear esto que está acá. Tengo que crearlo ya mismo. Es enorme. No puedo despedir a los chabones. No tengo como un control central para despedir a los chabones. Sí podría venir acá. Y que esta me empieza a ayudar. Porque va a ser su propio lugar. Así que vení acá. Despedíla. Confirmar. Y me vas a ayudar. Eso. No, no vayas a tomar agua. Vení a ayudarme a laburar acá. Para eso te despedí de tu laburo inicial. Va el señor trabajando. Y a esta la voy a asignar acá. Porque esta es la que sabe de esta movida. Digamos. Del taller. Me has estado comiendo unas... Sí, llévate lo que quieras. Autoservite. Yo mientras laburo. No te preocupes. Grabate un snack. ¿Qué necesito? Vení para acá. Vos anda poniendo ahí. Yo voy a buscar cuerda. Fibra solamente cuatro. De casualidad. Ok. Fibras. Lino. Acá va. Necesito. Gracias. Dame el col que hoy se puede cocinar. ¿La carne todavía sigue en buen estado? Sí. Durabilidad 96 de 100. Ahí tenía la durabilidad. No me lo hice en tiempo. Con esto ya me hago un chabón más. Si rompo esta piedra me hago un chabón más. Necesito uno más. Primero acepté esta cinco. Cuerda necesita cuatro. Fabricate ahí. Y cuerda acepté dos más. Ahí va. Voy a ir. Ponerle las cosas a esta tipa. Para que pueda ir haciendo todo de esa parte. Y mientras yo voy a romper esa piedra. Así tenemos un aldeano más. Me parece que es una buena idea. Suministra. Falta solo una rama larga. Y Hanna se fue a la casa. Ah no. Ahí lo puso. Bien, bien, bien. Ahí está. Bien, 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 bien. Construya. Bien. Bien, bien, bien. Gestionar trabajadores. Fabricar. Cuerda. Puedo fabricar cuerda por todo lo mismo. Y herramientas. Hacha de piedra grande. Un hacha mejor. Pico de piedra grande. Cuchillo de piedra. Martillo de piedra. Antorcha. Asadera. Rastrillo de madera. ¿Esto qué es? Se puede usar para labores de cultivo. Caña de pescar. Y armas tengo. Flechas y esto. La porra endeble. La porra con pichos sencilla. El escudo. Y tengo la porra pesada. Ok. Tengo cosas para fabricar. Chat. Primero quisiera el hacha grande. No se puede fabricar este objeto. Falta un componente. Me falta cuerda, ¿verdad? Pero mientras tanto. ¿Tiene un depósito esto? Abrí depósito. Si yo acá le pongo ramas, por ejemplo. ¿Lo podré dejar ahí después que lo use? Materiales medianos. Y acá supongo que tengo materiales pequeños. Materiales pequeños. Abrir. Y dejarle cuerda. Hueso, hueso, hueso. Supongo que lo usará de acá. Resina. Cuero. Resina. Y hoja de piedra. Yo creo que lo usaré de ahí. Y asigné un trabajador acá. Y asigné a Hanna. Asignar. Añadir tarea, por ejemplo. A Hanna. El objeto de una categoría. Elige la cantidad deseada. Es la cantidad mínima que se creará. La tarea puede repetirse. Elige. Entonces, cuerda. Suponete que quiero cuerda. 10 fibras. Me lleva 10 cuerdas. Quiero crear. Ahí está yendo Hanna a crearlo. Lo que pasa es que no debería tener cuerda. O tiene cuerda. A ver. ¿Vas a crear algo? Si le pido cuerda, irá a buscar fibra al depósito. ¿Irá a buscar fibras al depósito? Acá hay fibras. A ver. Acá tengo plumas. Espera, espera, espera. Espera. Tiene plumas y madera. A ver si le doy acá las flechas. Si viene automáticamente a buscar las cosas. Me cagué todo. Pensé que era un león. Ah, tareas. Añadir tarea. Hacete flechas. Tres ramas. Y cinco plumas. Veinte flechas. Crear. A ver. Acá tiene rama, rama. Pluma le dejé acá. No, pluma no le dejé. A ver si puedo buscar allá. ¿A dónde está Hanna? Sí, mirá. Se puede buscar la pluma. A ver, a ver, a ver, a ver. Abrí el depósito y ponle rama. Ahí le puse ramas. A ver. Y lo que está hecho, ¿dónde lo pones? Abrí el depósito. Hay cuerda, esto y esto. No. Ah, comete una carne. A ver cómo va la carne. Bien. ¿Cómo sé dónde está lo que hiciste? Abrí el depósito. Están las flechas, mirá. Flechas por veinte. Venga. Lo deja acá lo que va haciendo. ¿Me gusta? Me gusta. Entonces, vas a fabricar. Esta de acá no puedo. ¿Por qué? ¿Qué me faltaba? Cuerdas. Bien, hacete cuerdas por cinco. ¿Qué se hizo? Se hizo de noche muy rápido. Añadirle acá. Vamos. Me interesa que vaya. Yo voy a dejar cosas en el depósito de ella, en realidad. Necesito fibras. Ok. Prendelo. Ya tomás. No te morís de sed, man. Sos un vikingo. No jodas. Bien. Toma agua. ¿Cuál es el problema del ayuntamiento? Que está todo indefenso. Eso lo tengo súper claro. Bien. Ustedes duerman. Mientras ustedes duerman yo me voy a buscar fibra. Ustedes duerman. No se preocupen. One-chan labura. Lino. Venga. A ver. Cuerda. Listo. Y a ver ahora. Ahora a ver si meto acá. Esto. Puedo directamente acá. Fabricar este hacha con lo que tengo ahí. ¿Qué te falta? Hoja de piedra. Hoja de piedra te puedes hacer. Te faltan piedras. No te preocupes. Piedra tengo para arte y mucho. Fibras ponelo acá. Depósito. Piedra, 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 piedra. Hacete hoja de piedra. ¿Cuántas necesito? Faltan dos. Una. Dos. Hacete el hacha posta. Bien. Ahora me que hace el pico posta. Me hace faltar más ramas. Y de estas, cinco. Cuatro. A ver qué tanto me ayuda el pico nuevo, eh. Me faltan dos cuerdas y una rama. Rama tengo allá. Y cuerdas necesito fibra. Listo. Ramas no tengo más. Bien. Vamos a ponernos el hacha buena primero. Este hacha, sacala. Y hacha de piedra grande, acá. Mano torpe. Escudo. Ah, no puedo tener el hacha. Es a dos manos este hacha. Es a dos manos. Ok. A ver si puedo tirar ese árbol que nunca lo puedo tirar. A Beto. Mirá. Ahora sí puedo tirar este a Beto. Este es el que me da tronco. Y muchas ramas. Igual quiero mejorarme el pico también y el arma. Antes de hacer el taller del recolector allá. Y otra cosa es que me intenso es el altar del búho. O del cuervo. Para transformarme en cuervo y salir volando. Mirálo, ahí va. Guarda con la que no muerte. Ah. Cuando se respiertan los otros vikingos ya... Esto es... Una civilización entera. Tengo que ponerme a defender todo. Creo que hago lo del cuervo y empiezo a ver si puedo hacer una muralla. O que me cuesta hacer una muralla. Me traigo otro empleado más que se ponga a juntar cosas por la muralla. Madera. Mirá. Tronco, tronco. ¿Qué es esto? Resina. Venga. Corteza. Venga. Resina. Venga. Y tronco. ¿Eh? ¿Puedo juntar más de uno? Solo uno. Ok. No te preocupes. Sí podés juntar las ramas. Mirá. ¿Cómo cambia esto, eh? Corteza. Tenia. Rama. Bien. Vamos a llevar el tronco para allá. No sé si me conviene a hacer un almacén. Capaz con un almacén los tipos distribuyen hacia donde necesiten. Dejalo acá por ahora. Esto no cayó solo acá. Esto ya viene de otros... Otros farmeos intensos de antes, ¿verdad? La clarita al agua. Esto viene de otros farmeos intensos. Zanahoria. Comida siempre sirve. Día 8. No me gusta que avancen los días, ¿eh? Pon otro más de estos de... Recorrector de madera. Acá también. En suministraré todo. Me falta cuerda. Acá hay lino. Cuerda. Perfecto. Suministraré acá. Quien sea leñador, acá tiene un montón para venir. Así que... Que se venga a buscar acá. Para que nos viene después el otoño y si nos viene el invierno. Necesito estar preparado. Dame otro tronco más. Soltalo acá este. Bien. Vení para acá. Pasale cuerda. Hoja de piedra. Resina. Bien. Y acá pasale madera a esas movidas. Dejale corteza. Ok. Y acá. Fabricar. Me quiero hacer el pico bueno. Fabricalo. A ver si esto me ayuda a farmear más rápido el otro. Este arma quiero. Borra pesada. Dos cuerdas nada más. Ok. Pero esto se lo voy a dejar a la mina. Vos vas a hacer. Eliminar. Añadir tarrea. Borra pesada. Una sola. Crear. Necesito más cuerda y más madera. La fibra se está volviendo un objeto muy codiciado. Ah. Pará. Me hice el pico ya. ¿Dónde está el pico pesado? Saca este. Poné este. A ver cuánto tardó en romper esto ahora. Le saco de 12. Bastante mejor. Me voy a llevar la próxima sangre de Odín. Este fragmento de sangre de Jotun. Así ya con esto gente. Puedo ir invocando el próximo leñador. Porque me falta un leñador. Sí que la. Un fragmento de sangre. Sí que la estamina baja bastante más. Me hago la arma buena. Y me hago la cosa del ciervo. Del cuervo digo. Un trato de esto de Jotun. Bien. Jotun. Piedra pequeña. Piedra grande. Ah mirá. Tira la piedra para tomar agua el chabón. Bien. Vamos a hacerlo difícil y realista. Me gusta eh. Son detallecitos que me gustan. Piedra grande. Depositar. Piedra pequeña. La voy a poner acá. Para que ésta se ponga a ser las otras cositas. Dejalo ahí. Mientras que me esperas. ¿Sabes qué vas a fabricar? ¿Sabes qué? De estas. Hacete 10. Crear. Ahí. Así te dice Stoneblade. ¿Lo ves? Ahí empieza a ver. ¿Y dónde la dejas acá? ¿Te está dejando acá? Sí. La está dejando acá. Stoneblade 2. Que termine. Que la saque y veremos dónde la deja después. Yo voy a buscar Linochat. Me parece que cuando sea Cuervo todo esto va a ser más fácil hacerlo. Puedo volar hasta un lado. Y llevarme las cosas supongo yo. Transformar a mí es transformarme. Vení acá. Dejá invocando al otro señor. Abrí el depósito. Activar. Y a ver. ¿Qué me das? ¿Este qué hace? Rompepiedras. Resistencia invernal. Muchos han sido mis viajes. La mejor habilidad es para resistir fácilmente los vientos más. Ojo. Greta puede ser que se ira más, eh. Sombra nocturna. Está con la oscuridad y me animo mucho de noche. Pero me desanimo bastante durante el día. ¿Este qué hace? Cosecha bendita. Recursos durante el otoño. Este es bueno para el otoño. Rompepiedras. Venga, Halmar. Serás vos. Y no. Venga. Allá veo otro, eh. Acá veo otro. Me lo voy a llevar. Recuerda. Listo. Con esto me hago la arma buena. Y no sé si hacerme la mejora de aquel coso. Que lleva troncos una. Dame la leña. ¿Vos terminaste ya con lo que tenías que hacer? Piedra, hoja de piedra. Sí, ya hizo. Bien. Ponle acá esto. Y ponle las fibras. Puedes hacer más cuerdas si necesitas. A ver ahora. Ahí está. Heavy clap. Tengo miedo que este sea a dos manos. Y sí. Fuck. Y bloquea. No puedo bloquear. Yo no soy de bloquear, eh. Tengo depósito. Ahorita depósito. El pico de piedra. Y el hacha de piedra. Dejaselos. Eso no lo quiero por ahora. Y el escudo también. Me animo a hacer como estoy. Ok. Recolecto, recolectando. Esta mina la verdad que mucho no me sirve acá. A lo que te puedo mandar es a juntar madera. Sí. Vení para acá. Ana. Asignar. Sí. Vení para allá. Listo. Ponete a hacer leña. Y lo que quiero mejorar yo es... Un almacén quisiera hacer, la verdad. Quiero ver que cambia. ¿Qué necesitas? Rama larga. Rama. Cuerda. Piedra grande. Y piedra pequeña. Fuck. Construir. Es enorme un almacén también. Fuck. Es muy grande el almacén. Le voy a poner a este lado acá. A ver. Ahí, venga. Almacén. Nivelar todo. El recorretor está juntando. Ana está con madera. Un chabón con piedra. Ya tengo uno en cada uno. Yo puedo construirme las cosas por mis propios medios. No me jode. Si todos me farmean, es fácil. Rama larga. Rama. Ok. Es 18 millones de cosas. 18 ramas. Es un montón. Es suministrar. Rama larga son 6. Uno. Suministre. Suministre. Cuatro más. Ana debería estar cortando, eh. Bueno, esto lo podría mejorar también. Bueno, tengo troncos. ¿Cuántos troncos me lleva mejorar el de la comida? A ver. Si lo paso a cabaña, son 3 troncos nada más. Corteza. Rama larga. Cuerda. Piedra grande. Piedra pequeña. Mejoralo. Vos vas a dejar de colectar. Trabajador. Despedir. Y te vas a poner a hacer esto que está ahí. Huevo. Zetas. ¿Cuántas zetas tiene? ¿Qué dice esto? Se puede encontrar durante todo el otoño. Alucinantes. No. No quiero tantas zetas. Zetas. Zetas grises. No quiero todo esto. Mejor que mejore rápido esto porque me estoy quedando sin comida. Gracias por prender eso por mí. Bien. Y andate a laburar. Está tomando el descanso. Ahora también. Todo el mundo de descanso. Tronco. Son tres. Tronco. Coministrar. Me falta un tronco. Rama larga. Vamos a tirar algo que esté cerca. Esto por ejemplo. Creo que la de esto joven igual no me da, ¿no? Pero bueno. Voy a hacer las ramas. Ramas largas y esas cosas. Al lado cayó. Muy bien, buen chá. Es siempre importante laburar de noche. Dame rama larga. Chau, rama larga. Piedra pequeña. Piedra grande seis. Seis pequeñas. Ramas dos. Cortezas seis. Y troncos. Esto me da leña nada más, ¿no? Bien. Vino a halmar. Me va a ayudar con esto, halmar. Y te vas a ir a picar piedra, halmar. A este que está acá. Halmar. Asignar. Ahí va. ¿Qué te falta? Va con las cuerdas. Ok, como siempre hace one-chan. Hago todo junto. Voy a tirar un abeto. A abeto, venga. Fuera abajo. Tengo que resolver rápido el tema de comida. Exclusión en este juego. Por eso me quiero hacer ese. Para que haya más espacio para comida. Y después vemos qué pasa en el invierno. Ok. Pero, por lo menos más espacio para comida. En principio. ¿Qué va? La meto a la resina. Ok. Tengo que seguir tirándolo. Supongo que estos abetos no los puede tirar Hanna. A menos que yo le dé este hacha. Sería interesante construir una hacha de estas para alguien. Mire, mire, mire qué es esto. Rama. La meto a la rama. Tronco. Administrar. Cortesa. Me faltan seis. Cortesa. Me está jodiendo. ¿La cortesa le hizo fibra? ¿Qué fue lo que hizo fibra? Cortesa. E para recoger. R para recolectar. Sí. Gente. De la cortesa saco fibra. Me están jodiendo. Mucho mejor. La del taller no puede. De la cortesa hacer... Creo que no, ¿no? R. Fibras. Pasa me da solamente uno de fibras. No me gusta tanto la idea. Ok, voy a empezar a poner acá la piedra. Incluso necesito corteza para esto. Dame cortezas. Cortezas. Pone acá. Pone acá. Piedra grande. A ver si alguien me viene a ayudar con esto, eh. De los chaboncitos. Piedra pequeña. Seis necesito. Es un montonazo. Vemos todos durmiendo ahí. Tranquilos que OneChamp se ocupa. Como siempre. Prende la espagata OneChamp. Sí. A laburar todo el mundo, va. Son seis de la mañana. Tienen una hora de ocio. Y a laburar todos, eh. No se hagan los boludos. Del taller. Materiales y herramientas. Se puede hacer en un trabajador. Fabrican materiales y herramientas. Seis ramas largas. Seis cuerdas. Y rama. La del taller puede ser, eh. Que me haga. Voy a terminar con la cabaña del recolector primero. Producción avanzada. ¿Será que alguien me puede hacer acá fibras? Eso sería interesante. Suministrar. Me faltan seis pequeñas cuerdas y piedra grande. Va. Piedra grande. Tres piedras grandes y cuatro cuerdas. Nada. Bien. Hanna. Ah, Hanna. ¿Sabes qué? No te preocupes. Te voy a dejar todo tirado y vos te lo llevas. Esa es buena. ¿Qué está tirando? ¿Un abeto joven o un abeto común? Está tirando esta mina, a ver. Abeto joven, claro. Pero hay que tirar un abeto zarpado, mirá. Venía a juntar acá, Hanna. Ya el de piedras está con las piedras. No, está construyendo aquello. Bien. Un poco más de lino y estamos todos felices. Cortesa. 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 Chate una cuerda. Dos cuerdas. Piedras grandes. Vamos, gente. Piedras grandes, loco. ¿Qué es esto? Para reparar. Ah, estaba roto esto. Ahí está. Dos piedras grandes necesito. Y esta no la vas a picar, man. Que te vas a hallar el demonio. Claro, man. Eso tenés que hacerlo vos, flaco. No yo. Tenés que hacerlo vos, no yo. Eso. Andá pon la piedra grande allá, man. Pues si esperamos que lo haga el otro señor. Una piedra grande más acá. Suministrar. No, puse las semillas acá. Me está jodiendo. Ok. Dame las plumas. Ganar el taller. Ay, tengo un montón de fibras acá. Acá tengo fibras, bien. Bien, señor colector. Tomá, pavos. Gracias, SIF. Y ahora, ¿sabes qué? Que estoy en los trabajadores. SIF. Asignar. Abrir inventario. Tengo mucho más lugar. Sí, ahora sí. Abrir inventario. Un montón más de lugar. Esa, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Es para que duerman esto o qué? Vivir a recoger. Vivir a recoger. Ok. Hacete cuerda. Adiós. Adiós tema cuerda. Bueno, ya tenemos eso hecho. ¿Qué me necesita este otro enorme que está acá? Cuerda suministrada. Dos ramas largas y cuatro piedras grandes. Vení. Piedra grande. Tómate esto. Dos ramas largas y somos felices. ¿Cómo no te hagas el boludo? Anda a laburar. Déjenme. Cada vez que paso me van a saludar y no van a trabajar. No paso más por acá. Me voy y que se pongan a trabajar, gente. No quiero que me saluden. Quiero que junten las cosas que tienen que juntar, señores. Va. Solo una piedra grande. Quisiera hacerme un hacha buena y dársela a Hannah. A ver qué pasa si le doy un hacha buena. Este hacha. Esta se la voy a dar a Hannah. Venga, Hannah. ¿Dónde está? Tomá. Menú aldeano. Tradin, tradin, tradin. Dame este hacha. Y tomá este hacha. En la mano principal. Yo supongo que con ese hacha va a ir mejor esta mina. Me falta que dije una piedra grande. Este señor está poniendo piedras chiquitas y no está poniendo piedras grandes. Este señor está haciéndose el boludo y quiere una piedra grande. ¿Por qué carajos no tengo una piedra grande donde yo la quiero? ¿Será que no trajo pico incorporado el otro señor? Le doy el pico bueno ahora. A ver, señor. No tenés pico, man. No tenés pico. Sos malísimo. Para ahí quedes el hacha. Ahora te doy un pico. Listo. Llevate esas cosas. Dame el pico que usé acá yo. Está sin pico. El chabón vino si hizo el super pro de la piedra. Y no trajo un pico. Pico de piedra. Vení, chabón. Tomá. Tomá este pico de piedra. Ahí está. Vamos a terminar acá. Y build. ¿Qué loco este chabón? Sin el pico ahí. A ver ahora si está picando algo. Bueno, por lo menos trae una piedra grande. No sé de dónde carajos. Ok. Gestión de trabajadores. Abrir el menú. Ampliación de almacén. Por ahora no. Tejado reduce el daño causado. Pack. Rama larga. Rama y cuerda. Tejado capaz sería interesante. Pero. ¿Qué hay acá? Es la pregunta. Gestión de trabajadores. ¿Para qué me sirve el almacén? Menú de almacén. Me dice que voy a dejar cosas. Pero ¿cómo las dejo? Ok. El almacén no sé cómo funciona. Capaz que solamente estos tipos pueden poner las cosas en el almacén. Necesitaría uno que agarre las cosas y las pase de acá al almacén, por ejemplo. ¿Vos cómo venís con todo esto? Rama nueve espacios. Quince espacios. Ya está full la rama. Ok. Creo que está todo full. Eso debería mejorar en algún momento porque ya tiene también mejorada la mina. Esto viene re bien. Ya tiene mejorada la mina. Sus herramientas. Así que estaría bueno hacerlo. El taller acá. El chabón tiene el pico. Tiene el hacha. Lo que sí puedo hacer acá es pasarle fibras. Esto. Y plumas. Y piedra pequeña y resina y todo. Porque esto se usertó acá en principio. Un espacio que se puede llenar con zonas de almacenamiento. Ah, espera. La contención es. Depósito de corteza. Depósito de leña. Pac. Tengo que poner los depósitos yo. Depósito de troncos, por ejemplo. Se puede poner en un almacén. Entonces si vengo acá y te digo que quiero que construyas silo de alimentos crudos. En el almacén me lo deja poner. Bien. Ah, mirá los espacios. Ok. Alimentos crudos es eso. ¿Qué más puedo hacer? Depósito de ramas. Depósito de ramas largas. Construilo. Depósito de ramas largas. Ahí. Ahora quiero un depósito troncos. Construya. Ahí al lado. Troncos y ramas largas. Me interesa. Y me interesa también un depósito de alimentos crudos por el momento. Ahí va. Entonces todo lleva rama, rama larga, cuerda. Ok. Cuerda. Dame. Libras. Cuerda. Ok. Y empezar primero con el de rama larga. No, con el de troncos. Estamos con el de alimentos. A ver, suministrar. Me falta hacer ramas largas nada más. Inventario lleno. Ya empezamos con las boludeces. ¿Qué tengo? Mucha corteza. Ok. Uh, gente. Está. Está intenso esto, eh. Pero va quedando mucho mejor. Estamos en verano todavía. Pero me estoy preparando porque el invierno va a ser crudo acá. Y tengo que salir a explorar el mapa. O sea, este ya es el tercer capítulo y no exploramos el mapa todavía. Ya quiero salir a explorarlo. Vení. Dame ramas. Nosotros tenemos una alineadora experta ahí. Hace un build de esto. Y puedo hacer el de troncos, creo, ¿verdad? ¿Cuál puedo hacer? Sigue este. Me falta una rama y seis ramas largas. Lo que es un montón. No estábamos a tener un almacén. No sé, no sé si hice bien en tenerlo ya. Pero más o menos porque los alimentos acá, ¿quién los deja ahora? ¿Entienden? Tengo que tenerlo yo a mano. O sea, acá, por ejemplo. Depositar. Deposito cebolla. Llevarse. No hay nada que llevarse. Habrá el inventario. Nada. O sea, acá es para poner alimento. Nada más. Pero bueno. Había que probar cómo funcionaba el tema del almacén. Mientras mis aldeanos duermen, como siempre. Buenchant trabajo. Al final me hice toda la aldea yo, chat. No sé. ¿Para qué contraté estos tipos? Y ahora voy a traer toda la comida para acá. El depósito iba a estar más centralizado. Ahora que me di cuenta, el depósito, gente, va siempre más centralizado. O sea, más en el medio de todo. Acá está muy en la punta. Y si todo el mundo venía a buscar cosas acá, les complique la vida a todos. Voy a dejarlo acá. Y construirlo, venga. Baja un poco de agua. Ya me cansé de trabajar. Ok. Esto es para rama larga. Supongo que acá, tareas. No hay trabajadores asignados. Si acá meto un trabajador, puedo meterle tareas. Que serían traer la leña para acá. Traer la comida para acá. Y todas esas cosas. Creo yo y espero. Esperá, los coles se podían cocinar. A ver, voy a fijar ahora. Setas, como que tengo un montón de setas. Pasarlas todas y las voy a pasar todas al lugar. Dame. Hace el lugar ahí. Pasar al depósito de alimentos crudos. Las setas no me sirven para nada. Pero bueno. Depositar. Y si le doy tomar. No puedo. O sea, dame esto y dame esto. Bien. Al final no sirvió. O sea, podría cocinar que era el col yo, ¿no? A ver. La zanahoria también la puedo cocinar. Tempí de temporada. Cocinados más. Incorporación a las comidas de temporada. No me dice qué me da. Tengo que comerlo para ver. A ver. Comete uno. Delicioso. Y este. Nada. Ok. Creo que hasta acá vamos a dejar con este video, ¿eh? Ya ampliamos bastante. Próximo capítulo. Capaz quedamos con un poco más de construcción básica. La del pescador y el cazador me interesaría. Alguien que salga a cazar. La del leñador. No sé si tiene sentido todavía. Construcción avanzada. El taller podría ser. La granja. ¿Qué es? Cultiva plantas. Este es interesante. Creo que la granja cocina de campana. Los dioses maldicen. Ok. Esto es para comer. Creo que voy a ir con la granja. La granja. Pero importante. Próximo capítulo. Vamos a hacer esto de magia. El altar del cuervo. Para transformarme en cuervo. ¿Está bien? Este contesto. Pero este sí. Para volar un poco el mapa. Y explorarlo. Ver que hay más allá. Pero por ahora chat. Se hace de día. Próximo capítulo. Nos convertimos en cuervo. Y volamos. Si te gusta la serie de gente. Si te está gustando. Para apoyarla. Un buen like ahí. Compartan. Que YouTube se está portando muy mal conmigo últimamente. Pero hasta acá con el video gente. Y los espero en la presión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!